Y dice cuando se han besado, vamos a bailar dice Y esa lo pregó Ay, no me va a soñar Y todo loco le caí, señor Conducto na caesión No hay sabe tuve un montón, no yo Ay, no me va a soñar Y todo loco le caí, señor Conducto na caesión No hay sabe tuve un montón, no yo No hay sabe tuve un montón, no yo Dagi tayo si no, tamata Talco me caí, señor Conducto na caesión No hay sabe tuve un montón, no yo No hay sabe tuve un montón, no yo No hay sabe tuve un montón, no yo Conducto en caesión No hay sabe tuve un montón, no yo 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 Que le enseñó de tuyo Que le enseñó de tuyo